La verdad es que me estoy tratando de tranquilizar un poco porque me han pasado varias horas y de todas maneras todavía tengo este sentimiento Tengo tantas ganas de estar mentando madres como loco no va a haber introducción no va a haber nada simplemente es un vídeo rápido para explicarles un poco qué es lo que está pasando posiblemente a muchos les valga madres puede ser que a algunos les sirva de lección la verdad no sé pero si es algo que me gustaría compartir con ustedes pues bueno como han podido ver en algunos stories o en algunos avisos en facebook igual que hasta lo publiqué yo debería estar en japón o en camino a japón en este momento mientras estoy grabando este vídeo pero la realidad es que no estoy aquí en mi departamento en manila mi esposa estaba volando justamente para allá y bueno lo que sucedió es que simplemente no pude salir del país no me dejaron salir del país porque yo soy un pendejo soy un pendejo por confiar en una autoridad filipina soy un pendejo por preguntar qué es lo que tengo que hacer para poder llevar a cabo las cosas sin problemas soy un pendejo por no confirmar las cosas con dos tres cuatro o cinco personas o las que sean necesarias les cuento rápido como saben tenía una visa de trabajo la cual al dejar de trabajar tienen que degradar la visa de turista se confirmó se hizo este procedimiento como pudieron ver en algún otro vídeo que subí sobre la extensión de la visa hubo un documento que no estaba yo enterado que no me entregaron en la compañía en la que estaba y pues no pude hacer la renovación tuve que correr y bueno etcétera 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 estuve así por algunos meses estuve haciendo las renovaciones correspondientes y pagando lo que me piden pagar y pues bueno te deben de dar unas estampitas como estas en tus extensiones en tus renovaciones de las visas la última vez ya no tenían estampitas porque hashtag filipinas si no se les sacaban las placas de los coches y les sacaban las licencias de conducir y pues también se les sacaban las estampitas para las renovaciones de las visas que de ahí sacan un dinero y pues bueno no tenían y me dieron esta hoja de papel aquí indica la fecha en la que estoy como vigente o como residente legal aquí en filipinas como turista y en tu pasaporte cuando te dan tu sello de que ya te están degradando la visa de trabajo a visa de turista te ponen esta leyenda que se encuentra en la parte de aquí abajo yo estaba consciente de ese trámite que se tenía que realizar porque aquí lo dice pero justamente en mi última visita donde me dieron este pedazo de papel pregunté por el famoso ACC y me dijeron que no era necesario hacerlo que solamente tenía que presentar este papel y con eso me dejaron salir del país porque fui muy claro al decirles que yo salía del país justamente en esta fecha y que sea necesaria presentar algo adicional y me dijeron que no pero ese fue mi error este fue mi error en creerle a este pendejo que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer en su país en su legislación para que la gente extranjera pueda salir del país entonces obviamente al llegar a migración aquí en el aeropuerto me batearon y me mandaron a la chingada porque no tenía este documento entonces pendejo extranjero que se presenta en la aduana sin los documentos correctos culpable de todos los cargos pendejo extranjero por confiar en alguien que trabaja en las oficinas de migración entonces ahora no solamente tengo que volver a invertir tiempo porque tengo que revisar como chingados tengo que hacer que este trámite sea lo más pronto posible voy a tener que gastar dinero adicional porque ya perdí el vuelo que ya pagué que tampoco fue nada barato y tengo que comprar otro vuelo de emergencia para poderme ir a Japón y me van a decir ay cuál es la emergencia de poderte ir a Japón pues se puede decir cualquier otro día si tienen toda la razón si fuera por mí cancelaba todo y ya la chingada y programaba un viaje para después cuando el viaje me pueda salir más barato o tenga oportunidad de hacerlo de nuevo el problema de que mi familia está allá el problema de que mi mamá está viajando justamente ahorita de México hacia Japón para que mis suegros, mi esposa, mi mamá y yo pudiéramos estar allá pasando la navidad después de casi dos años de no vernos entonces por eso, por eso estoy muy muy amputado y por eso me c*** que pasen este tipo de cosas porque es algo muy común aquí en Filipinas siempre va a suceder pendejo yo por no volver a confirmar porque eso es lo que pasa aquí esas son de las cosas que uno tiene que estar lidiando con la gente aquí en Filipinas si todo el mundo dice ay es que Filipinas es maravilloso, de vacaciones es el paraíso, la gente es espectacular yo mismo lo he dicho en los videos que por ahí tengo sobre lo que me gusta de Filipinas si es muy bonito y hay muchas cosas muy padres pero entre las cosas feas y de lo que estás pedelando son este tipo de cosas siempre estás atorado con algo, no se pueden hacer las cosas como deben de ser y las cosas atoran porque fulanito te dijo algo y al día siguiente menganito te dijo una cosa completamente diferente porque vas en la mañana a solicitar requerimientos para un trámite y resulta que son A, B y C pero llegas a ventanilla y al poco rato después otro fulanito te dice no es que te falta D y F cuando nadie en la vida te dijo que tenías que hacer eso pierdes tiempo, pierdes dinero pero aquí la gente se ríe y gaja jajojojo y pues bueno pues ya ni modo es para la otra ahí tú p*** extranjero ni modo tienes para pagar esto y para pagar más y pues tú pendejo por qué no preguntas y tú pendejo por qué no haces las cosas correctas pero gaja jajojojo que padre la vida es more fun in the Philippines pero pues no, aquí el que se jode es uno, el que tiene que pagar es uno el que tiene que ver cómo chingados se arreglan las cosas es uno esa es una de las tantas realidades que uno tiene que afrontar cuando está viviendo aquí en este país y si tienen toda la razón, no te gusta vete ay es que nada más te estás quejando es que así son las cosas aquí y si no te gusta pues te jodes y pues sí lamentablemente la pérdida de tiempo es lo que más me molesta es lo que más me tiene amputado en este momento porque son horas, días preciados que pude haber estado con mi familia pero no, estoy aquí atorado por una estupidez pero bueno it's more fun in the Philippines pues muchas gracias por escucharme la verdad que quería desquitarme quería desahogarme pues puedo poder seguir subiendo videos sobre el viaje que pueda realizar aunque sean unos pocos días estar allá en Japón o lo que tenga que suceder en fin y al pendejo que me dijo que no tenía que presentar ese pinche papel va a ir ching... 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3